Hola, les doy la bienvenida aquí a Tienen la Palabra, un programa que como ustedes ya saben fue concebido por el Congreso de la República para presentar y analizar temas relevantes de la actualidad cada semana. Hoy hemos escogido de los conductores ebrios y el proyecto para endurecer las sanciones contra quienes conduzcan bajo efectos del alcohol o de drogas alucinógenas y están invitados dos congresistas para debatir y para hacer un poco de pedagogía sobre este tema que preocupa no solamente a la autoridad sino también a numerosísimos hogares colombianos de víctimas afectadas con este tema. En primer lugar tenemos a la doctora Daira Galvis, senadora de Cambio Radical por el Departamento de Bolívar, ella pertenece a la Comisión Quinta y al doctor Rúzbel Rodríguez, representante de la Cámara por el partido de la U, Departamento del Valle del Cauca y pertenece a la Comisión Primera. De manera que en primer término tenemos desde luego siempre estoy a punto de olvidarte pero nunca te olvido Laurita, Laura Correal en las redes para saber qué están opinando las personas que quieren seguir estos temas de última actualidad. Entonces vamos a continuar, le voy a dar a usted la palabra doctor Rúzbel para que nos haga como un contexto sobre el tema que se está debatiendo con tanta digamos profundidad en entre los legisladores. Bueno, lo primero, Margarita, muchas gracias por esta oportunidad que nos permite a la doctora Daira Galvis y a mi persona hacer algunos aportes con respecto a un tema que hoy ocupa la atención de la opinión pública nacional y tiene que ver con la alta accidentalidad ocasionada por quienes conducen borrachos. Este tema ha ocupado la atención del Congreso desde tiempo atrás. En este periodo que ha transcurrido mejor durante este año se han presentado varias iniciativas advirtiendo que anteriormente se han presentado otras que tienen que ver justamente con la búsqueda de una solución al problema o por lo menos de las propuestas que se han presentado tienen el propósito de disminuir el impacto de este fenómeno en la pérdida de tantas vidas humanas en el país. Este proyecto que está presentado hoy en el Congreso de la República recoge, acumula mejor siete proyectos que fueron presentados con anterioridad. ¿Qué hay hoy en ese proyecto original? Básicamente sanciones de orden penal, sanciones de orden administrativo, sanciones de orden contravencional. Es eso exactamente lo que se ha venido debatiendo en el Congreso de la República. Pero es bueno poner en contexto a la teleaudiencia, Margarita, y tiene que ver con el desconocimiento que la opinión pública tiene con respecto a este fenómeno. Es muy común ver hoy a la gente conducir sus vehículos en estado de alicoramiento y pareciera que esto fuera normal y hace parte, como lo hemos hablado en muchas oportunidades, de una subcultura que se ha ido creando alrededor del alicor. Aquí todos lo celebramos y todo lo que enmemoramos alrededor del alicor. No podemos esperar que los adultos tengan un comportamiento acorde con la exigencia social, es decir, no conducir en estado de ebrida. Cuando lo que hemos enseñado desde muy niños es que todo aquí desde muy pequeños nos han enseñado que todo se hace alrededor del alicor. Conducir en estado de ebriedad, conducir en términos muy concretos, borrachos, es la mayor irresponsabilidad que puede cometer un ciudadano. Y esto tiene unas sanciones que están establecidas no solamente en el Código Penal, sino en el Código de Tránsito. Muy bien, de esas hablaremos más adelante. De esas vamos a hablar más adelante, exactamente. ¿Qué busca el Congreso de la República? Ante el reclamo de la opinión pública, ante el reclamo de la ciudadanía, el Congreso busca fundamentalmente establecer una normatividad que permita persuadir a los ciudadanos para conducir en ese estado. No solamente establecer normas de carácter penal, sino también buscar en las sanciones de orden administrativo. Esto es en las multas, en las suspensiones, en la retención, en la suspensión de las licencias, en la retención de los vehículos. Busca fundamentalmente el Congreso ayudar a disminuir el impacto de ese fenómeno en la mortalidad en el país. Muy bien. Doctora Galvis, comenzando previamente con el doctor Rodríguez, me decía que uno de los puntos más importantes es el del sentimiento de las víctimas de un conductor, no lo digo alicorado, detesto esa palabra porque me parece eufemística, borracho. Esa es la palabra que no hay que suavizar. Ha causado una tragedia y resulta que a la larga un juez dice que no representa un peligro para la sociedad y lo manda, le da a la casa por cárcel. ¿Cómo se puede evitar eso para, digamos, aplicar realmente justicia con las víctimas y que además sufren con este tratamiento tal vez un poco discriminatorio que se le da a los conductores ebrios? Mire, Margarita, yo quisiera hacer una ilustración en torno a esa cultura de estado de embriaguez o de estado de influencia psicotrópica, que es lo mismo, o se asimile igual en la norma. Lo que sucede en nuestra legislación es que de un lado manejar ebrio no constituye delito y del otro producir lesiones o muerte, o sea, un homicidio, es un delito culposo. ¿Sí? ¿Qué significa? Ese delito culposo quiere decir que es sin aquella intención de matar, sino por impericia, por negligencia. Eso se refleja en algo que se llama culpa con representación y culpa sin representación. La culpa representada o con representación es aquella que se caracteriza porque el conductor supone, ve y prevé que puede ocurrir el accidente, sin embargo confía en que puede evitarlo. Y el otro simplemente porque es imperito, porque es negligente, porque es omiso. Entonces, pero este tipo de conductas son como primas hermanas o casi paralelas con el dolo eventual. Cuando la gente prevé el hecho, no solamente confía en poder evitarlo, sino que descuidadamente hasta lo quiere. Entonces, son dos aspectos en torno a los cuales hay que diferenciar y hay que legislar. Los colombianos están pidiendo una respuesta del Congreso y están exigiendo al Congreso que defina en torno al estado de ebriedad o embriaguez la sola conducción sin que se produzca muerte o lesión. Ese es uno de los temas más álgidos dentro de la reforma. Que sea sancionable el simple hecho de manejar contragos. Que se eleva a delitos, dicen unos, otros dicen que se constituya en una contravención y donde existan medidas de tipo administrativa que golpea el bolsillo de los borrachos, como dice usted. Entonces, el problema de nuestro país es el siguiente, que hay una doble moral. Sí. Resulta que nuestro estado promueve la educación y la salud con fundamento en las ventas o los impuestos del alcohol. Entonces, de un lado estamos castigando y del otro estamos incentivando. ¿Cierto? Así es, un contrasentido absoluto. Así es. Del otro adelantar, ¿qué es lo que quieren algunos? Que se adelante esa barrera punitiva en el culposo, lo que hoy es culposo, y en materia de conducción se adelante un delito de peligro. Sí. Pero el problema es que esta serie de delitos frente a un estado penitenciario que no se caracteriza por garantizar los derechos humanos de los reclusos, que quieras o no son seres humanos y deben existir unas reglas y un sistema de pagar la pena, no garantiza que realmente este tipo de conductores ebrios, borrachos, puedan pagar una pena real. Y siempre un juez va a intentar buscar la favorabilidad de esta conducta. A eso nos enfrentamos. Y del otro, que es un delito culposo que no obstante la prohibición cuando se está en estado de ebriedad o embriaguez, a su vez o en estado de influido por droga o psicotrópico, es elevarlo. Para poderlo elevar, porque por ley de favorabilidad en cuanto a penas, el mínimo y máximo, da lugar a escarcelación y es lo que aplican los jueces. Exactamente. A cuando existe una prohibición. ¿Por qué? Porque entre lo uno y lo otro en materia penal hay un fenómeno que se llama la favor rey. Y la favor rey en este caso es la pena mínima que debe favorecer al reo o al sindicado. Entonces, ¿qué hay que hacer frente a esto? Frente a esto, la idea es llevarlo de un delito culposo por muerte o lesión, ¿cierto? A dolo, a ese dolo eventual del cual hablábamos. Entonces, esto va a modificar los mínimos y los máximos. De tal manera que el mínimo y el máximo, más la prohibición, no deje esa compuerta para que este tipo de delincuentes puedan tener la casa por cárcel o lo que llaman también en algunos casos escarcelación. Muy bien. Muy bien. Allí se centra la discusión de este proyecto. En este momento. A ver, doctor Rodríguez, cuénteme una cosa. En este momento hay unas leyes vigentes sobre este tema. Las personas, digamos, la ciudadanía las ignora casi totalmente porque yo creo que con lo que hay bastaría para disuadir a cualquier persona a subirse a un volante estando borracho. ¿Cuáles son las normas tan vigentes? Por ejemplo, como se trata de hacer un poco de pedagogía, para que sepan qué les corre pierna arriba si toman el volante cuando están con tragos. A ver, hoy hay unas sanciones de orden administrativo por el solo hecho de estar conduciendo un vehículo en ese estado de ebriedad. Ese solo hecho, si es sorprendido por la autoridad de tránsito, tiene una sanción de multa. Hoy el solo hecho de conducir los vehículos en ese estado establece es una multa de 45 salarios mínimos legales diarios vigente. ¿Eso es como 15 millones de pesos? No, esa multa es diaria de salarios diarios, está más o menos en 800 mil, 900 mil pesos hoy, del solo hecho de conducir en ese estado. El solo hecho de conducir en ese estado de alicoramiento tiene unos niveles de sanción para la suspensión de la licencia de conducción, desde lo que se considera el nivel 0 hasta el nivel 3. Si sorprenden a una persona conduciendo en el nivel 1, la sanción va de 1 a 3 años de suspensión de la licencia y así sucesivamente en el grado 2 de 3 a 5 y en el grado 2 de 3 a 5 y en el grado 3 de 5 a 10 años. Esas son las sanciones de orden administrativa. En este momento, luego me dicen las próximas porque me tengo que ir a las redes con Laurita Correal a ver qué nos están opinando y volvemos con ustedes. Gracias. Pues bien, vamos a ver qué opinan las personas en las redes sociales sobre este interesante tema de conductores ebrios. Peter Rapp nos dice, A conductores ebrios se les debe instaurar penas como perder de por vida el pase y el permiso para conducir o maniobrar cualquier vehículo. Baca Samurai nos dice, Al delincuente se le debe afectar el patrimonio y agravar las penas a funcionarios públicos, fuerzas militares y de policía. Y Daniel Sadoval nos dice, No nos podemos seguir dando el lujo de tener tantas muertes por esto. Pues bien, vamos ahora a unos mensajes institucionales, pero ya regresamos. Tienen la palabra. Muy bien, estamos en Tiene la Palabra, programa del Congreso de la República para debatir temas de actualidad. Y le devuelvo la palabra al representante Ruzbel Rodríguez que venía hablándonos de las sanciones, ya nos habló de las administrativas, creo que hay unas que son penales. ¿Cómo están actuando o funcionando esas actualmente? A ver, como lo decía la doctora Daira, en materia penal está consagrado el homicidio ocasionado en accidente de tránsito como un homicidio culposo. Sí. Y por supuesto también están consideradas las lesiones personales culposas ocasionadas en accidente de tránsito con una agravación cuando la persona que conduce el vehículo va en estado de ebriedad. En el caso del artículo 109 del Código Penal está establecida una pena para el homicidio culposo entre 32 meses de pena mínima y 108 meses de pena máxima. En el proyecto que viene avanzando en el Congreso se busca fundamentalmente agravar esa pena, agravar la pena del mínimo en dos terceras partes hasta el doble. Esto es que la pena mínima para el homicidio culposo quedaría establecida en 53 meses. Esa circunstancia permite que al momento de valorar la detención preventiva al juez no pueda otorgar el beneficio de la detención preventiva domiciliaria. ¿Por qué? Porque hoy está establecido en el Código Penal que procede la detención preventiva en establecimiento carcelario solamente para aquellos casos en que la pena mínima sea mayor de cuatro años. Hoy no sería posible hacerlo porque la pena mínima está establecida en menos de cuatro años. La propuesta hacia adelante justamente es elevar ese mínimo a 53 meses y por supuesto elevar la pena máxima aproximadamente 216 meses que equivalen a unos 18 años de prisión. 18 años sería, ajá. Pero la propuesta que se aprobó en las comisiones conjuntas también busca elevar las sanciones de orden administrativo, esto es las sanciones de multas y la suspensión de las licencias. Hoy en multas que hay, Margarita, hoy para el homicidio culposo está establecida una multa de 26.6 salarios mínimos mensuales vigentes, eso equivale aproximadamente a 15 millones de pesos. En la propuesta que llevan las comisiones conjuntas a las plenarias, esa sanción se eleva a 25 salarios mínimos, a 25 millones de pesos aproximadamente. 25 millones, que son palabras mayores ya. Claro, y la sanción máxima que es de 150 salarios mínimos se eleva si se acoge la propuesta aproximadamente a 300 salarios mínimos legales vigentes, eso equivale, 300 equivale a 180 millones de pesos más o menos. De manera que eso en lo que corresponde a la parte penal. Y lo que hemos dicho hasta ahora en el debate que todavía no termina, lo que hemos dicho hasta ahora, Margarita, es que si una pena en esas condiciones de 18 años de pena máxima, no es disuasiva, unas multas de esa dimensión, una suspensión de la licencia por el término de la sanción penal, no es suficientemente disuasiva, creo que estamos metidos efectivamente en un lío muy grave. Porque si la cárcel en esas condiciones, si la afectación del patrimonio de las personas que cometen esta clase de delitos no son suficientes en las condiciones en que vamos a establecer en el código, seguramente habrá que rebuscarse otra clase de medidas. Doctora Daida Galvis, senadora de Cambio Radical. Yo creo que más que todo esto que ocurre es por desconocimiento, por ignorancia de la ley. Porque si un muchacho que sale de una fiesta borracho o con un exceso de tragos, no entrega las llaves por terquedad, un borracho nunca dice que está borracho, nunca cree que está borracho. Entonces, ¿qué se necesita hacer de tipo pedagógico por parte de los gobiernos para que la gente tenga en su mente, como ocurre en otros países del mundo, que puede perder permanentemente su pase, que le puede retirar el vehículo, que puede pasar 18 años en la cárcel? ¿Cómo hacer que eso esté en la mentalidad del borrachito, que es un porcentaje muy grande? Bueno, mire, yo pienso que en principio el Estado colombiano tiene que comenzar a cambiar de actitud, de establecer que los recursos que se destinen para la salud y para la educación tengan otra fuente. Porque realmente es incongruente y es un mal ejemplo, es un mal mensaje, es una mala idea. Decirle al ciudadano común de dónde salen esos recursos, por ejemplo, para el régimen subsidiado, y precisamente sale por el incremento al alcohol, ¿cierto? Lo uno. Lo otro, hay que hacer pedagogía. ¿De qué manera, hombre, imponer en las aulas escolares, especialmente en el décimo, octavo, noveno grado, qué conveniente es no conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo de sustancias psicotrópicas? Y además, yo pienso que debe ser determinante, hay que golpear el patrimonio y el bolsillo, especialmente en el vehículo, en el automotor, hay que tratar de inmovilizarlo de tal manera que sirva de garantía para las víctimas, bien sean los lesionados, llámese los parientes de quien sufre la pérdida del ser querido. Yo pienso que hay que buscar unos caminos diferentes, hay que tomar una actitud diferente. El país realmente se siente acongojado y además, con mucha razón, crítico frente al mismo estado y frente a una justicia que no sabe resolver un problema tan grave y tan evidente. Pero indiscutiblemente, si usted ve, si usted observa, la misma fiscalía recomienda no exagerar ni las penas, ni adelantar la barrera. Es cierto. Y con algunos criterios que son válidos. Sí, vamos a hablar de esos criterios dentro de un momento. La falta de centros carcelarios. Desde luego. Vamos primero entonces, antes de continuar con ese tema que es interesantísimo, con la segunda parte de Laurita Correal y sus redes. Gracias. Pues bien, continuamos recibiendo mensajes y opiniones aquí en las redes sociales sobre el tema de los conductores serios. CAC Senado nos dice, Ese proyecto de ley no sirve para nada. España de agua tibia, sean serios, hay que expropiarles el vehículo. Eus Pérez Pérez nos dice, Es hora de dar un buen mensaje al ciudadano, que el Congreso sí puede sacar los proyectos que se necesitan urgentemente. Y el malpensante nos dice, quienes se oponen seguro conducen éxitos. Pues bien, vamos nuevamente a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Tienen la palabra. Tienen la palabra. Volvemos, contienen la palabra y con el tema de los conductores ebrios. Y le doy nuevamente la palabra al doctor Rúzbe Rodríguez, representante de la Cámara, miembro de la Comisión Primera, miembro del Partido de la U y del Departamento del Valle del Cauca, para recordarles a ustedes de quiénes se tratan nuestros invitados. Para que nos diga esto, la doctora Garvis está hablando de una cosa que es muy cierta. La ciudadanía, cada vez que hay uno de estos accidentes terribles, donde hay víctimas, donde hay gente joven, donde se presentan vidas arruinadas, pues trepida un poco y pide porque el Estado se encargue que haya unas sanciones. Pero mire, en las mismas casas se promueve el alcohol entre los jóvenes. Los mismos padres muchas veces en las fiestas de Navidad, las fiestas de cumpleaños o en la corrida de un catre, porque hasta en eso se toma trago aquí para conmemorar, para llorar o para alegrarse, siempre dicen, usted ya es un hombrecito, ya se puede tomar su primer aguardiente, su perguaro, como dicen en algunas partes. Eso promueve una cultura del alcohol, desde luego. ¿Usted qué opina al respecto? Porque es que hay que empezar por la casa. Indudablemente, esa sucultura que se genera alrededor del licor hace parte de todo este problema, Margarita. Y encontré una encuesta que indicaba que en Bogotá, por ejemplo, el 59% de los encuestados aceptaba que en las fiestas de 15 años a las que asistía se permitía el consumo de licor en los niños. Si ese es el adolescente al que nosotros estamos formando, al que le permitimos el acceso fácil, estando prohibido el acceso al licor, ¿qué podemos esperar de un adulto que se cría y se forma en esas condiciones? Lo decía la doctora Daira, esto tiene que empezar desde la familia, esto tiene que empezar desde la escuela, desde el colegio. No existe hoy en el Estado una política pública de prevención del consumo del licor. Y lo decía también la doctora Daira, es increíble que aquí todavía la financiación, parte de la financiación de la salud, parte de la financiación de la educación, justamente se da alrededor del consumo del licor. Entonces, más recursos tendrá la salud si hay mayor consumo del licor, más recursos tendrá la educación si hay consumo del licor. Eso es un contrasentido, casi que es una paradoja. Y por supuesto que lo que hoy se exige y se demanda del Estado, y en este caso su representante mayor que es el gobierno, es una política pública preventiva que nos permita desde la primera infancia empezar a generar la conciencia de las consecuencias fatales del consumo del licor. Muy bien, senadora Daira Galvez, usted estaba diciendo que el fiscal general de la Nación tiene sus puntos de vista muy específicos sobre este tema concreto, y ha dicho que las sanciones deben ser de tipo administrativo. Usted empezó a mencionarlas, ¿nos quiere ahondar un poco más en eso? Sí, mire, yo considero que el vehículo debe ser una garantía para asistir las necesidades de las víctimas. Sí. Independientemente de eso, hay que modificar a tono o acompasado con el Código Penal el Código Civil. Es que el Código Civil tiene una figura que se llama el tercero civilmente responsable, como el dueño del vehículo que responde por su hijo o por su empleado, ¿cierto? O por cualquier agente derivado de él. Sí. Esa responsabilidad hay que concretarla mucho más. Mire, en el Código Civil, ese tercero responde y se presume responsable, indirecto, y la víctima allí lo único que tiene que probar es el daño. Lo que no sucede, esto se enfrenta al Código Penal, que tiene lo que se llama la presunción de inocencia, que favorece al reo, al sindicado. Entonces, fíjense cómo chocan allí las legislaciones. Indiscutiblemente que esa legislación civil hay que llevarla al Código Penal mucho más acompasado y exigirle la responsabilidad que se debe y de manera preventiva para cubrir los gastos que tiene la víctima a través de la garantía del vehículo, a través de una póliza, a través de una fianza. Pero, en todo caso, aquí en Colombia las víctimas tienen un doble dolor. Sí. El sufrir la merma, la lesividad, la lesión, la muerte, y del otro entrar en el paseo de la muerte para ver quién puede asistirlos y atenderlos, especialmente cuando se producen lesiones. Hay gente que definitivamente termina desangrándose o muere en la sala de urgencia de un hospital. De un hospital, así es. Y el victimario no hace nada por eso. Y eso es bastante grave. La falta de sensibilidad, esa falta de solidaridad ciudadana, esa falta de sinceridad consigo mismo y de responsabilidad frente a la sociedad en que se vive. Muy bien, si nos agota el tiempo, seguiremos hablando del tema porque esto es un tema de nunca acabar, desde luego que no va a desaparecer, doctor Rodríguez, ni por arte de ensalmo, pues esa tendencia a celebrar o a padecer todo por medio del alcohol. Pero sí la recomendación, desde luego, que pretende este programa a los padres de familia, a quienes nos ven, a los hermanos, los papás, los primos, los tíos, a la responsabilidad, a llamar a la responsabilidad para que nadie maneje cargado de alcohol. Esto conduce a múltiples problemas, a multas, a penas, a cárcel, a muertes propias o extrañas. De manera que ese es nuestro mensaje de hoy. Mil gracias, doctora Galvin, mil gracias, doctor Rodríguez, gracias Laurita Correal y gracias a ustedes por acompañarnos una vez más aquí en este programa, que ya saben, va todos los domingos a las siete y media. Tienen la palabra.